Creo que es una farsa, señores, eso es un relajo, eso es un relajo. Para entender que el proceso electoral llevado a cabo el pasado domingo en la Casa Nacional del PRD estuvo plagado de vicios y manipulaciones, la facción del expresidente Hipólito Mejía dice no reconoce los resultados que dan como ganador a Joel Díaz. Yo no puedo ver un dominicano que realmente, sea sincero, que pueda reconocer. Asimismo, esta corriente del Partido Blanco anunció que este domingo tomarán las calles de algunos sectores del municipio de Santo Domingo Este en una marcha a caravana para reclamar del gobierno un pliego de demandas. Primero, solicitar que Loma Miranda sea declarada parque nacional, haciéndole saber a las autoridades que su explotación es innegociable. Segundo, exigir rebajas en el precio de los combustibles. Esta actividad estará encabezada por Hipólito Mejía y Luis Abinader y partirá desde el sector Los Mameyes a partir de las 2 de la tarde y recorrerá los barrios Villa Duarte, Simónico y Maquiteria. Como manifestar nuestra oposición al pretendido aumento del peaje. Noris Vicioso, Noticias 23.